Es una etapa de mucha discusión y sobre todo de poder mirar los planes de estudio, mirar, evaluar los planes de estudio en relación a los referentes o lineamientos curriculares que prevé la política académica de la universidad. Hoy hacemos el cierre justamente de esta primera etapa, que sería analizar los resultados de los procesos de evaluación de cada una de las carreras y de las facultades, siempre en relación a los criterios o referentes que marca la política curricular de la universidad. Y ahora entonces la proyección es que en base a las dificultades o problemas que se hayan detectado, poder transformar, modificar los planes hacia esa imagen objetivo que tenemos como universidad y como currículum. Por lo tanto se ha focalizado la mirada fundamentalmente en los niveles de flexibilidad curricular cuán abiertos o no son nuestros currículos. La integralidad en términos de integración interna, articulación entre ciclos, articulación entre disciplinas, articulación entre formación teórica y práctica y articulación con el territorio. Articulación también entre las funciones, extensión, docencia e investigación. La contextualización del currículum, es decir, cuán ajustado está el currículum a las nuevas prácticas, a las prácticas profesionales emergentes y a los nuevos avances científicos. Y lo que podríamos llamar como justicia curricular en el sentido que incluya también las grandes problemáticas que hoy enfrenta cualquier profesional. Problemáticas que tienen que ver con derechos humanos, con medio ambiente, etc. Que por ejemplo se traduce en la incorporación de prácticas sociocomunitarias, espacios abiertos, etc. La idea ha sido ir mirando los planes en función de esos criterios, más todos aquellos criterios o aquellas preocupaciones de cada comisión curricular. Porque cada facultad y cada currículum y los equipos de cada comisión curricular tienen preocupaciones propias, que muchas veces tienen que ver más con los procesos de implementación de esos planes de estudio. Así que también cada uno ha mirado los planes en función de esos criterios o referentes ideales. ¡Gracias!